Miren los días que han pasado y ya están destruyendo el país. Entonces, ¿qué le decimos a los venezolanos? No, no, es que nosotros no vamos a luchar. Yo le quiero hoy decir a nuestro pueblo, desde aquí adentro, aferrado a Dios, que es en lo que yo creo. Yo voy a luchar con ustedes, con todos ustedes. Yo no voy a... Nicolás, yo no te voy a dejar el camino libre, compañero. Vas a tener que derrotarme con votos y voy a pelear con estas manos. Cada voto lo voy a pelear, porque yo voy a pelear por este país. Y cuésteme lo que me cueste, porque esta patria la llevo aquí en mi corazón. Y ustedes no son los buenos y nosotros somos los malos. Aquí somos millones los que amamos a este país. La vida nos vuelve a poner en este momento. Y quiero aprovechar para ir concluyendo. Si en algo me equivoqué con los partidos, con todo, les pido excusa públicamente. Soy un ser humano. Cometo errores. No pretendo nunca que alguien crea que soy perfecto o tratar de venderme como una persona perfecta. No lo soy. Yo quiero convocarlos a todos. No quiero que nadie se quede por fuera. Quiero convocar a todo el país, a todos. A todos los partidos políticos, a todos los sindicatos, a todos los trabajadores, a todos los estudiantes, a todas las mujeres, a todos los hombres, a todos los abuelos, a todas las abuelas, a todos mis excompañeros de carrera para las primarias, excandidatos, a todos los abuelos. Una vez lo dije y quiero recordar esas palabras y ahí le digo a nuestro pueblo oficialista, a nuestro pueblo seguidor del presidente Chávez. Yo lo que puedo ofrecerle es una patria unida. Nicolás no es Chávez. No lo es. Y ustedes lo saben. Ustedes en el fondo de su corazón saben que todo esto que yo he dicho es cierto. Yo sé que lo saben. Porque he hablado con muchos. Yo sé que lo saben. Yo no quiero ser el presidente de un sector del país. Yo cuando salga, a partir de mañana, del martes, mañana vamos a formalizar nuestra inscripción ante el Consejo Nacional Electoral. Cuando salga a recorrer Venezuela. No salgo a hablarle a un sector ni a llevarle propuestas y soluciones a un sector. A mí lo que me quita el sueño es ver este país unido. Aprovechemos este momento histórico que vive nuestro país para unirnos. En la unión está la fuerza. La gente que quiere, que tiene malas intenciones, la que divide. A esos son los que le conviene la división. Porque creen que así pueden mantenerse en el poder. Yo nunca le he quitado nada a nadie. Nunca. si hay algo que, lo que más me apasiona es aquí precisamente poder resolver problemas, no generarle problemas a los demás. Al que obra bien, siempre le va bien. Al que obra mal, algún día le irá mal. Los que piensan distinto a mí, bienvenidos sean. Y yo también los convoco porque ustedes son importantes y necesarios para construir este país. Este país no lo puede construir un grupito. y menos si sus intenciones no son buenas. Y lo estamos viendo. Estas horas son horas donde está saliendo a flote lo que hay allá adentro. Todo fríamente calculado. Y el final de esa película, sépanlo todos bien, era tratar de forzarme a mí, ponérmela lo más difícil que se pueda para que yo dijera bueno, no. No vamos a luchar. Por supuesto que vamos a luchar. Pero solamente esta lucha llegará a donde queremos que llegue si todos nos unimos. Y esta es la hora de que todos nos unamos. Con fuerza, con amor a este país, con amor a nuestro prójimo. Mañana iremos a formalizar nuestra inscripción en horas de la tarde. respetando el luto del presidente Chávez. No hemos previsto hacer una concentración en las puertas del Consejo Nacional Electoral. Para nosotros el luto es respeto. Nosotros vamos a formalizar nuestra inscripción como debe formalizarse en las oficinas, hacer, digamos, cumplir con los trámites para que la inscripción se verifique. Y a partir del día ya lo diremos mañana, ya informaremos quiénes van a ser quién va a ser el jefe de campaña, todas esas cosas las informaremos en las próximas horas. Así que, venezolanas y venezolanos, como siempre lo hemos dicho en todos esos pueblos, desde el Zulia, Falcón, Trujillo, Táchira, Lara, Aragua, Carabobo, Apure, Varina, Huarico, Yaracuy, Anzuategui, Monagas, Sucre, Nueva Esparta, Bolívar, Amazonas, Caracas, Miranda, todos los pueblos de nuestras cogedes. Allá nos veremos. Y que Dios bendiga a nuestra Venezuela y a nuestro pueblo. Sigamos adelante. ¿A qué hora? ¿A qué hora es la pregunta? Bueno, en las palabras de Enrique Capriles Radonsky, gobernador del Estado Miranda, quien, pues, en este momento acaba de dar a conocer que el día de mañana va a oficializar su opción como candidato de la mesa de la Unidad Democrática, con lo que aceptaría, entonces, la oferta que le hizo Ramón Guillermo Aveledo públicamente el día de ayer. Dará a conocer, entonces, dio a conocer, entonces, de esta manera su posición, de aceptar, entonces, ser el candidato por parte de la alianza opositora de cara a las próximas elecciones del 14 de abril, convocadas por el Consejo Nacional Electoral para escoger al nuevo presidente de la República. Decía que se va a inscribir...